Hola amigos, ¿cómo están? Pues en esta ocasión vamos a trabajar con este refrigerador Es un refrigerador de la marca General Electric Y es un refrigerador ya como ven muy antiguo Es un refrigerador que fue fabricado en 1990 Y ahorita vamos a mirar como es el evaporador por dentro Pero quiero que miren aquí la ficha técnica primero Este fue fabricado exactamente, aquí dice, por aquí lo había visto yo Aquí está, Manufacture Day, dice 3 en marzo del 90 Obviamente ya tiene más de 30 años No soy bueno para las matemáticas Y este es su sistema de control Aquí tenemos lo que viene siendo el termostato Y este supuestamente dice Power Saver Moisture Control Que quiere decir ahorrador de energía y control de humedad Ok Entonces dice Power Saver Setting Cuando queremos ahorrar energía le tenemos que mover hacia acá Dice If moisture forms between doors, set here Si la humedad se forma entre las puertas Poner aquí Ok, supongamos que tiene mucha humedad aquí Entonces tenemos que activar esto Me imagino yo para activar algún tipo de resistencia interna Quiero yo pensar eso Y pues este es el setting también para el termostato Este es para el freezer, perdón Este es para el freezer, para la parte de arriba Ya saben que además lo que hacemos con esto es abrir O cerrar Lo que viene siendo el ducto de aire Si lo cerramos se mantiene el aire más El flujo de aire se reduce en la parte de abajo Si lo abrimos el flujo de aire Sale más fuerte aquí abajo Y este es el termostato Ya sabemos que es el termostato Y que más tenemos por aquí Quiero que miren el color de los cajones Este era un diseño clásico Se usaba mucho el aluminio en lo que viene siendo las parrillas Y todo lo que viene siendo los shelves estos Y quiero que miren la calidad de los sellos Los sellos inclusive están en perfecto estado Ni siquiera están desgastados Ni están rompidos Excepto por este Pero esto se puede reparar Lo demás está más o menos en buenas condiciones Y este es el que usa el evaporador en forma de serpentín Es el evaporador que va enrollado Pero es un aluminio muy grueso Yo ya he desarmado varios de estos Y pues vamos a mirar El problema de este refrigerador Es que no congela No prende nada Déjenlo conecto para que miren Ahí lo tengo ya conectado a la luz Y no prende nada Este refrigerador ya fue intervenido Quiero que miren Ya tiene una válvula de servicio Ya tiene unas conexiones ahí al cable Al ventilador Y aparentemente si tiene gas Entonces vamos a ver Que es lo que tiene por dentro Porque ya lo tengo conectado a la luz Vamos a ver que hace Y no prende ni siquiera la luz del foco Ya le cambié el foco Pensando que era el bulbillo Que no servía Pero no prende ni siquiera la luz Entonces Lo primero que voy a hacer Voy a checar el timer defrost A ver si ese es el problema Antes de desarmar ahí atrás Porque es un poco complicado Vamos a quitar estos dos tornillos de aquí Uno Y dos Para poder sacar la charola Para mirar el timer defrost Le voy a poner otro A ver si ese es el problema Necesitamos el tornillo de al lado Y nada más trae un tornillo Yo dije que traían dos Y no Es nada más un solo tornillo Entonces ahí tenemos el timer defrost Lo primero que estoy mirando aquí Que este cable está fuera de su lugar Este refrigerador Como les digo Ya fue intervenido Vamos a checar los voltajes aquí primero Ahorita como lo tenemos a la luz Vamos a checar voltajes A ver si tenemos algún voltaje De cualquier tipo Ya vieron Ya quité lo que viene siendo La tapadera Como vieron Y aquí Desconectando los cables Tenemos que empezar a buscar voltajes Este es un multímetro antiguo también Pero igual nos va a dar referencia Lo que andamos buscando Son 120 voltios Y creo que ya los encontré Entre esta pata Y esta de aquí Ahí tenemos ya 120 voltios Entonces quiere decir Que si está entrando voltaje Al refrigerador Pero no está activando nada Ni siquiera el compresor Ni siquiera la luz No está activando nada Y aquí también tengo Un voltaje muy bajo En esta parte de aquí En estos tres cables Que tengo aquí En estos tres conectores De aquí de arriba Vamos a mirar Cuando tengamos un problema De algo que no prende Tenemos que checar voltajes Tenemos que mirar Que si realmente Está llegando el voltaje A las conexiones Y ahora ya poniendo Lo que viene siendo El pin este grande En su lugar Onde encontramos 120 El de abajo Vamos a A buscar el voltaje En el pin de arriba En este no Ok En los de adentro Y quiero que miren Que pasa con el multímetro Tengo un voltaje Relativamente muy bajito Es un voltaje Como de 25 25 40 voltios Más o menos Ahí lo tengo Ahí lo tengo ¿No? Entonces Si me está llegando Electricidad Pero porque no está Prendiendo Entonces lo que voy a hacer Voy a quitarle El timer defrost Creo yo Que este va a ser El problema Porque aquí también Se ve que ya le falta Un tornillo Vamos a ver Si ese es nuestro problema Vamos a quitar Este tornillo Que tiene aquí De un cuarto Para poder acceder Al timer defrost No sé si tenga Que quitar Estos dos también Pero no creo Que sea necesario A ver No miren Como se quita Ok Yo no sabía Pero ya sé Entonces deje nada más Quito este tornillo De un cuarto Ya está todo muy flojo Alguien le metió mano Y no No supo que onda Dejenle quito esto Inclusive el cable Este está suelto El de la tierra Yo creo que no está Ni conectado Se siente caliente El motor El motor está caliente Eso quiere decir Que si le está llegando El voltaje Al timer defrost Vamos a conectar Todo en su lugar Vamos a poner todo Como debe de ser Ok Y vamos a checar El voltaje En las patas Aquí Pero yo lo siento Caliente el motor Eso quiere decir Que el motorcito El motorcito mecánico Está trabajando Pero no sabemos Si está avanzando Le voy a dar Con el desarmador A ver que hace Vamos a tratar De darle aquí Ok Quiero que miren Muy bien Vuelta que te voy a darle Manualmente Quiero que miren Este es un timer defrost Regular ¿Verdad? Nosotros Cuando le damos vuelta ¿Cómo se escucha? Quiero que escuchen Quiero que escuchen El sonido Ok Un sonido normal Ahora quiero que miren Que pasa con este Está conectado Todavía la luz Y el motor Se siente caliente Como les digo Ok Oiga nada más Obviamente El timer defrost Nos sirve Entonces vamos A desconectarlo Acuérdense Que se ha conectado Todavía la luz Es peligroso Hacer esto Porque podemos Chocar los cables Ok Entonces tengan Mucho cuidado Al trabajar Con estas cosas Tratar de no pegar El desarmador Para no meterse En problemas después Voy a hacer Voy a hacer Unas mediciones Ahí Así nada más Vamos a medir La electricidad A ver cuánto Voltaje Nos está llegando Ahí Vamos a medir La electricidad A ver cuánto Voltaje Tenemos ahí Entre las patitas Ok Tenemos este Con este Ahí tenemos Un voltaje Relativamente bajo Este con este Tenemos 120 Y este con este No tenemos voltaje Ok Ahora vamos a chicar Este con este Y este de medio Con este También tenemos Voltaje bueno Entonces quiere decir Que si tenemos En el negro El negro Y el No se que color es Negro y Creo que es rosita No se que color es En estos dos cables De medio Tenemos 120 voltios Ok Y en lo que viene siendo El rosita este Con el amarillo También tenemos 120 voltios Y eso está muy muy bueno Ok Aquí aquí 120 Y aquí 120 Entre estos tres cables Nada más tenemos El azul El azul no tiene nada De continuidad De corriente Ok El de la mera orilla Entonces ahora vamos a quitarlo De ese lugar Y quiero que miren La diferencia Entre el timer bueno Y el timer mal Ok Quiero que miren El ruido Obviamente es un timer Que no sirve El motor está trabajando bien Este motor Es un motor Como les digo Muy viejo Ahí lo pueden mirar Es de esos años Obviamente Y quiero que miren El timer nuevo No es nuevo Pero es usado Pero oigan la diferencia Entonces vamos a instalarlo Acuérdense que todavía Está conectada la luz Ok Vamos a instalarlo Y a ver que hace A ver si prende todo Es el mismo timer No tienen que preocuparse Por conseguir el mismo Es exactamente lo mismo Nada más que Obviamente uno más moderno Y el otro ya Pues pasadito de años Vamos a mirar A ver que onda Voila Pero seguimos teniendo El foco apagado aquí Pero quiero que miren Que pasó Con el resto Del aparato Ahí tenemos Jalando ya el abanico Vamos a la parte de atrás Y el compresor No prende Tenemos que abrir El abanico Del Condensador Está trabajando bien Pero el compresor Sigue sin prender Entonces aquí Tiene dos problemas El problema Número uno Es el compresor Y el problema Número dos Es el timer Defrost Porque se ve Que ya le metieron Mano allí Quiero que miren Estas dos conexiones Que van aquí Al cable este Y la conexión Que sale de ahí De abajo Obviamente Este cable Pues viene Del compresor Para apagar Y prender Al mismo tiempo El abanico Saben que creo Que si está trabajando Entonces pues no El compresor Parece que no está Prendido No escucho bien El ruido Pero Vamos a ver Si tiene gas Yo ya lo testé Con el Este Yo ya lo testé Con la Con el manómetro Y si tiene Bastante presión O sea si tiene gas Entonces Hay dos problemas Serios aquí Que es el compresor Yo creo que es el más serio Pero igual Ya diagnosticamos El por qué No prende nada ¿Verdad? Pero seguimos Sin tener luz interna No sé si es el foco Que nos sirve O que de plano Hay un corto por ahí Que me está causando Ese problema Pero ya solucionamos Lo del timer Ahí está arreglado Y dejen quito El evaporador Porque estoy confundido Porque parece Que está aumentando El aire fresco Dejen quito La tapadera Dejen quito La tapadera De aquí Para mirar Que está pasando Por dentro Este tipo De refrigeradores Vienen con Con sus adaptaciones Para el ice maker Si quieren meter El ice maker Aquí está La conexión Creo que es la misma Conexión Que se usa Hasta estos tiempos Modernos Y nada más Se quitamos Dos tornillos De ahí Y vamos No sé si se avienta El aire fresco Porque aquí afuera Es un poco fresco Pero estoy confundido Porque hay compresores Que no hacen mucho ruido Y este Vamos a ver Pero creo que no está jalando Y como les digo Este tipo de Serpentín De evaporador Es Ahorita lo van a ver Es muy diferente Quiero que lo miren Quiero que lo miren Como es este serpentín Este serpentín Es de calidad 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 Créanme que Este hasta para Otros proyectos Quedaría súper Hasta para un Congelador O cualquier otro Aparato Quedaría bien Como evaporador Es un buen material La verdad Pero lastimosamente El compresor No sirve Y dejen chequear Este Dejen Tengo la pinza Emperimétrica Para chequear En la parte de atrás Pero solamente Quiero enseñarles Como es Quiero enseñarles Como es por dentro Como les digo La línea de baja presión Allá está cubierta Por un pedazo De metal La miramos al principio Pero ahí está trabajando El abanico El abanico es el original Desde esos años No lo se mira Está jalando al 100% La resistencia Es una resistencia De cristal Muy común En esos refrigeradores viejos Y así es Este serpentín Es un serpentín Es un evaporador En forma de Solo así que De acordeón Más o menos Entonces bueno Ya miramos Que no está haciendo Condensación Ya no está haciendo Evaporación Solucionamos El por qué no prende Y Pues vamos a chequear Nada más Un poco de atrás A ver que tiene Ahora lo voy a Lo voy a apagar Lo voy a desconectar Para salir de dudas A ver si es el Voy a tratar de quitar Lo que viene siendo El ptc O el 3 en 1 Lo que lleve ahí atrás Para salir de dudas A ver que es Bueno ya quitamos Lo que viene siendo Este trae un mecanismo Déjense los diseño Le quitamos la tapadrita Y si es el compresor El que no sirve Vamos a mirar Si es el compresor O es esta cosa La que no sirve Tiene que miren El mecanismo Que trae este aparato Esto lo podemos Reemplazar 100% Por un 3 en 1 Entonces vamos a quitar Esto y vamos a poner Un 3 en 1 A ver que hace El aparato Vamos a usar Este de prueba De todos modos Si yo tuviera Que reemplazar El compresor Este compresor Usa R12 Y el R12 Ya es obsoleto Ya no se vende Ya es muy caro Si es que lo hubiera Y tendría que reemplazarlo Por un R134 Y este Y que más Y pues a ver Que pienso Porque ya es un refrigerador Que me va a generar Un gasto Y como ya es muy antiguo La verdad La gente no lo va a querer Pero mientras vamos A revisar el compresor Vamos a conectar El 3 en 1 de prueba A ver que tenemos Vamos a tratar de arrancarlo No tengo la pinza Amperimétrica Pero pues ahorita No nos interesa Tanto eso Vamos a mirar Ahí está Si jaló Déjeme traigo La pinza Amperimétrica Para checar amperajes Vamos a mirar Que tenemos aquí 2.1 2.0 Pues en este compresor Yo creo que está bien El 2.0 Es un buen amperaje Realmente no es un amperaje Malo Es un buen amperaje La verdad 2.2 amperios Vamos a dejarlo corriendo Unos 5 minutos Y quiero que miren Este sistema Este es un sistema Ya muy anticuado Que esto ya no sirve Obviamente Este aparato Ya dejó de funcionar Y le traigo Una especie de mecanismo Que activa esta cosa Y ahorita lo vamos a testear En escala de ohms A ver que le encontramos A esto Pero este es el problema Bueno y quiero que miren El evaporador Que está haciendo su trabajo Aquí va Aquí inicia la expansión Perfectamente bien Entonces quisí que El único problema De esto Era el 3 en 1 El timer defrost Y pues vamos a ver Cómo lo acomodamos Esa cosa allá atrás Para que prenda también Lo que viene siendo Todo el sistema completo Pero ahí está trabajando bien Ahí empieza ya la condensación Esta es un poco La condensación Es un poco más lenta Que los evaporadores regulares Que ya vemos hoy en día Pero una vez que se congela Eso créanme que Va a estar súper 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 helado Entonces vamos a la parte De allá De atrás Otra vez Y aquí seguimos Manteniendo el 2.1 amperios Entonces está bueno Ok Entonces vamos a Vamos a desconectarlo Y vamos a ver Cómo le acomodamos Eso ahí Bueno y a modo de prueba Nada más vamos a conectar Las partes Así como están Nada más ya saben Estas dos patas Eran las que iban conectados A este Protector térmico Y vamos a conectarlo A ver si prende ya Directamente con su cable Normal Ahorita lo vamos a poner así Pero ya después Le voy a poner otro Porque este es el que siguió Para pruebas Pero vamos a ver Y está conectado Ahora vamos a conectarlo A la luz Directamente ya normal Como si ya fuera A trabajar Ya con sus componentes Bien Vamos a ver Y ahí inició Perfectamente bien Tenemos abanico Tenemos lo que viene siendo El compresor trabajando Exactamente Y ahora vamos por la parte de adentro A ver que tenemos Ya está perfectamente bien Vamos pero Aquí está entrando Aquí entra ¿Dónde está? Aquí entra En este No lo he alcanzado bien Pero ya está Inclusive todo hasta acá Este es el tubo De retorno Este es el de entrada Este de aquí Este es el de El de abajo Aquí es donde entra El tubo capilar Y como ven Ya tiene hielo hasta acá Y hasta acá Es el tubo de retorno Este Esto está trabajando 100% muy bien Y ahí quedó amigos Entonces el problema Nada más era Lo que viene siendo El timer defrost Hicimos el diagnóstico También chequeando Voltajes Y lo que viene siendo En este caso En la parte de atrás Lo que viene siendo ¿Dónde lo dejé? Lo que viene siendo Este Pues esta especie De relay No sé cómo se llama Realmente Pero bueno Esto es lo mismo Ya saben que estos Por ejemplo Si nosotros lo testeamos así En continuidad No nos va a dar Este lleva una especie De resorte por dentro Y nosotros Si lo ponemos de cabeza No se activa Se activa cuando lo volteamos Y este también está bueno Pero algo por dentro Ya no estaba trabajando Como debe de ser Por eso ya no estaba Prendiendo el compresor Entonces este 100% reemplazable Cuando sus refrigeradores Tenga nada más Dos cables Le pueden reemplazar Un PTC O un 3 en 1 Pero yo pienso Que el 3 en 1 Está mejor Porque lleva un capacitor Integrado Entonces este Pues ahí está amigos Ahí se mantuvo Ahí está trabajando Exactamente muy bien Y ya nada más Le falta una buena limpieza Una buena limpiada Por atrás Le voy a echar bastante Agüita Y ya le voy a quitar Sus partes eléctricas Para que no se me Contaminen con el agua Una buena limpiada Y va a quedar Perfectamente muy bien Ahí está el compresor Trabajando a 2 amperios Este cable que está aquí Tiene corriente Pero solamente lo dejé Porque no quise desconectarlo Para hacer pruebas directas Por si acaso Es el tubo de retorno Aquí está Y pues ahí está amigos Esto fue la reparación De este refrigerador Antiguo Llena de electric Este De 1990 Ahí está la fecha técnica Y lleva Refrigerante Me imagino que R12 Pues no me dice R12 5 onzas 5.4 onzas Y fue fabricado En marzo De 1990 Pues ahí está amigos Entonces esta fue la reparación Ya hay que armar Todo de regreso Y así más o menos Hicimos el diagnóstico De este aparato viejito Pero Créanme que está jalando Al 100% bien Timer malo Pastilla De compresor mala Y Miren nada más Que chulada Ha sido el trabajo Al 100 Pues nos vemos amigos Es todo Para la próxima Espero les haya gustado el video Como ya que nos quedaron Un refrigerador viejito Que no prende Y son dos problemas No nada más Bueno amigos Y pues ya tenemos listo Lo que viene siendo el refrigerador Limpiecito Y miren Quiero que miren La temperatura Ahí se mira el evaporador Ya bien llenito De hielo Inclusive está a menos A menos 10 Fahrenheit Ok Centígrados del otro lado Está a menos 20 25 Creo Trabajando 100% bien Y armamos todos sus componentes Ya lo lavamos muy bien El refrigerador dinosaurio Dice mi compa de Engine Tools Un saludo para mi compa Mi compa Marco Que tiene muy muy buen canal La neta Y le estoy haciendo la competencia Con los dinosaurios estos Pero bueno Ya no me lo voy a poner Lo que viene siendo Las cositas ahí Una limpiadita Hay que arreglar Lo que viene siendo La garadera Y ahí quedó muy bien Entonces vamos a verlo Por la parte de atrás A ver como nos quedó Y aquí lo tenemos ya Ya lo limpie Básicamente ya le di Su buena limpiada con agua Y está al 100% Y ahí está el 3 en 1 Que ya vamos a dejar de permanente Y el compresor Está trabajando al 100% Con 2.1 amperios Vamos a ver la ficha técnica De enfrente Para analizar un poquito más esto Este compresor Sinceramente yo no sé Si lo cambiaron Pero yo creo que no Porque se ven Los pins originales Este no sé Si lo hayan cambiado No sé realmente No sé por qué Tiene esa válvula de servicio Tampoco Y no le encuentro Información al compresor Solamente que la tenga Del otro lado Voy a tratar de sacar Lo que viene siendo Una foto A ver si miro Un poco más de información Pero ahí está Miren Este refrigerador No tiene ningún problema mecánico Ningún problema de gas 100% trabajando Al tiro Entonces vamos a Vamos a mirar este Este también es de 1990 Como les había dicho Y también trabajaba con 7 amperios O trabaja con 100 amperios Ahí se alcanza a ver bien 7 amperios R12 5.4 onzas De 3.90 El año 3.90 Fue fabricado El mes 3 Año 90 La presión es 2.40 Alta Baja 130 Y pues ya Lo demás son datos Ahí del fabricante Pues bueno amigos Pues ahí quedó Hoy también le tuve que arreglar Lo que viene siendo el switch Le puse un switch De regular De refrigerador regular Tenía varios detalles Entonces Acuerdan que la luz No prendía al principio Pero aquí está Aquí nomás le falta Una lubricada Porque queda un poquito Como que se pega Nomás le vamos a echar Un poquito W40 Para que No nos pase esto Que se queda pegado Pues ahí está amigos Ahí quedó Espero les guste el video Espero les Me entiendan un poco Y vamos a hacerle la competencia A mi compa Marco De Engine Tools Con estos dinosaurios Ahí estamos Nos vemos para la próxima amigos Miren Menos 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 5 Ya está subiendo Porque abrí la puerta Pero bueno Ahí estamos Nos vemos para la próxima Miren Miren